Hola gente de Chukuk, oh no, ya en serio. Hola gente de Youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal, perdón por estar inactivo pero como ya lo dijo Juancito, me quedé sin ideas, y mi intertaba un poco lento y el día 16 estuvo mucho tiempo caída la señal, el caso es que este video tiene el propósito de ayudar a Twain, comencemos, ay olvide decirlo, gente ya los videos se verán un menos lag porque encontré un grabador de pantalla, eso si, seguirán viéndose un poco lag pero al menos no tanto como antes, ahora si, mucho texto, comencemos. La primera opción, es, Vizierte Arsenal, si, aunque no me crean, Vizierte Arsenal, puede llegar a mejorar Twain, ya que tanto tiempo jugando, puede llegar a concentrarte en algún momento, y ponerte momento Fusion Boys, como a mi me pasa varias veces, aunque no me vea pro en los videos, es porque cuando grabo el juego, se me empieza a lajear y no puedo jugar bien, se que a nadie le importa pero nada mas quería aclarar eso, el caso es, que Vizierte mucho a Arsenal, puede llegar a mejorar Twain. Hola chicos del canal de Sammy, yo diré la segunda opción para mejorar Twain, así que comencemos. Y bueno la segunda opción es, tener un server VIP, si, muchos no podrán hacer esta opción, pero una de las maneras para mejorar Twain, es poner un mapa en especifico, el cual no se como se llama, pero yo le digo mapa de aim, el caso es que luego de poner el mapa, eliges cualquier arma que te de la gana y luego disparar 5 veces con la misma arma a un manequí y luego, cambias de arma, y hace sucesivamente, es un poco lenta esta opción, y la siguiente es mucho mas rápida, pero esta opción tambien te puede servir. Hola ahuevoneados soy Juansito XB, y bueno como en varios de los videos y como el pinche Sammy me va a fallar por hacer esto, gobiré la mejor opción para mejorar Twain en el fuello de las pistolitas. Y bueno mis ahuevoneados, la mejor pinche opción es, ir a un fuello de Twain, bueno mis putitos, basicamente esa es la mejor opción, chao chao. Juansito eso no esta en tu papel, te voy a pegar a... Muy misterioso. Ok ok Sammy furro, bueno basicamente es entrar a un fuello donde practicas Twain, y te puedes quedar ahí unos minutos, pero es recomendable quedarse media hora para mejor. Y bueno en el caso del furro Sammy el usa un fuello llamado AIMtrainer, que les estará dejando en la descripción y en el comentario fijado, aquí les dejo un gameplay. Juansito tienes que explicar donde. Bueno basicamente si van a usar el fuello que fue a el furro de Sammy, al entrar les aparecerá una pantalla con mobos de fuello, ustedes eligan el que quieran pero el Sammy recomienda el primer modo para empezar, luego si quieres puedes ir aguanzando hasta que lo repitas una y otra vez. Y listo ya para cuando entres al fuello de las pistolitas notaras la pinche diferencia. Ahora si me voy chao mis putitos. Y bueno gente, eso ha sido todo, espero este video les haya servido para mejorar Swain, y adiós.